Música Buenas jugones, hoy vamos a hacer el unboxing de Manila Un juego de 3 a 5 jugadores con una duración aproximada de 60 minutos Un juego muy sencillito en el cual tenemos que conseguir dinero, en este caso pesos, para ganar la partida Un juego de 3 a 5 jugadores con una duración aproximada de 60 minutos Un juego de 3 a 5 jugadores con una duración aproximada de 60 minutos Un juego de 3 a 5 jugadores con una duración aproximada de 60 minutos ¡Gracias!